La marraqueta es lo más rico que tiene la comida chilena, ya sea degustando al desayuno, almuerzo o en la cena, acompañado con palta, mantequilla o como quiera. Es por eso que en plena conmemoración del Día Internacional de la Alimentación, el 16 de octubre la ministra de Trabajo, Javiera Blanco, junto al presidente de Fechipan, luego de un exhaustivo trabajo que concluyó con una cata de marraquetas seleccionadas y un experto jurado integrado por expertos gastronómicos que pidieron sabor, color y si el pan era lo suficientemente crujiente como para llevarse los aplausos. Después de esto, el premio mayor a la mejor marraqueta 2014 reconoció a la panadería Servipan de Buin, empresa de la familia Pérez Villarroel, que lleva más de 33 años de tradición panadera en su local de calle Arturo Prat. A media cuadra del hospital y que además distribuyen a varios almacenes de barrio, dejando a Buin con el cetro de las mejores marraquetas de todo Santiago y miles de buinenses con el pecho inflado de tanto orgullo. Conversamos con don Armando Pérez Carrasco, dueño de la panadería Servipan, quien nos dio más detalles del concurso y nos relató parte de sus 33 años de tradición panadera. Hola, ¿cuál es su nombre? Armando Pérez Carrasco, señor. ¿Y usted es el dueño de esta panadería Servipan? El dueño de la panadería Servipan, 33 años llegamos con la panadería. Oye, cuéntanos, ¿cómo nace la postulación a ganar este concurso a la mejor marraqueta? Cuéntanos sobre eso. Claro. Bueno, esto es una tradición que viene por familia, creo yo, porque mi papá era maestro aquí en la plaza. Y ahí trabajamos junto con mi papá y después yo me fui al teniente. Y la verdad que junté plata cuando estuve en el teniente y me retiré. Y ahí pues se acorre la panadería. ¿Cuántos panaderos han pasado, me imagino, aquí en estos años, por acá? Hola, calculo yo unos 35 más o menos. ¿Ya? Sí. ¿Y el que es más fiel? ¿Cuántos años tiene ya aquí en esta panadería? El que es más fiel es que los negros de Salina, ese cabro debe llegar unos 25 años con nosotros. Claro, uno de los más antiguos, estos ocho... ¿Cómo se llama estos ocho cabros? ¿Cómo se llama, discúlpame, el Pepe? José Vicencio. José Vicencio. Esos son los más antiguos. Pero gracias a todo hemos llegado a formar un buen equipo. Y para sacar marraqueta, la pregunta siempre es que la hace. Oigo, ¿cómo lo hace? Bueno, la verdad hay que trabajar con buenas harinas y buenos mejorantes. Y cambiar la maquinaria también. Hace poco, ya como 12 años, compramos una máquina dobladora y marraqueta. Entonces eso lo dobla la máquina y le sale una marraqueta parejita, sin desviarse. Y se eliminó ese trabajo que se hace en casi una hora, tres cuartos. Ahora en media hora eso está listo, un quintal de harina. Pero hay que hacer innovaciones, no quedarse. ¿A quién le dedica usted este breve? Bueno, buena pregunta. Bueno, a mi vieja. Para descansar y a mi papá. Y a mis hijos, que ellos están a pie del cañón. Ya estoy un poco retirado. Aparezco como a las diez nomás. Pero siempre fijando cómo está la cosa. Y la verdad es que aquí en la panadería, es malo decirlo, pero dentro de la plata, pero es una plata media ficticia, porque a fin de mes son millones de pesos los que se pagan para pagar la harina. Es una plata fácil, no entusiasmarse, porque si no estamos mal, no habría crédito. Así que está contento entonces con este premio que se hayan ganado acá en Servipan en la panadería. Claro, emocionado desde la mañana. En los ocho años salimos terceros. Y ahora ya salimos primero, gracias a Dios, cumpliendo con todos los requisitos, varios requisitos para ser campeones, en nuestras palabras. Que tenga una crocancia, un sabor agradable, el olor, 25% menos de sodio. Y la gente lo prefiere, gracias a Dios, porque hacemos buena marraqueta. A veces viene gente de aculeo, de paine, vienen al médico, pero tienen que llevar marraqueta de equipo. O amigos también que están en Estados Unidos, también se llevan marraqueta para Estados Unidos cuando vienen acá. Oiga, ya vos háganle una invitación entonces a los buinenses a que vengan a visitar la panadería Servipan, porque está la mejor marraqueta que está acá. Que casi, la verdad, casi somos todos amigos, nos conocimos. Y una, que vengan los buinenses acá, pues la atención creo que es muy buena siempre, las niñas están atentas a todo. Y el otro personal de los panaderos que trabajan con nosotros es un personal bastante bueno. Bueno, también los buinenses opinaron al respecto de esta gran marraqueta crujiente que tiene Servipan. Así que le preguntamos, ¿qué le parece que Servipan se haya ganado este premio a la mejor marraqueta en todo Chile? ¿Qué le parece que aquí se haga la mejor marraqueta? Que aquí se haya entregado el premio, se acopla que está viendo usted a la mejor marraqueta de Chile. Pero qué lindo, qué honor. Muy lindo, lo felicito realmente. ¿Siempre compro el panader? Sí, en las tardes, sí. La marraqueta muy buena. Rica la marraqueta. ¿Ya? Crujiente, rica. Crujiente. Sí. Así que contenta entonces con que Servipan se haya ganado este premio. De todas maneras. Will lo merecía y esta pagaría también. ¿Cuál es su nombre? Hola, Claudia Arragui. Señora Claudia Arragui. ¿De qué sector es de Will? Vivo en la calle Villa Seca. Villa Seca. Cuéntanos, ¿viene a comprar el pan todos los días Servipan? Todos los días. ¿Qué le parece que Servipan se haya ganado este premio a la mejor marraqueta? Súper emocionante, de verdad, porque los chiquillos los conozco de siempre. De verdad que me emociona porque los vi en la televisión y gritando hoy, el 7 por lo menos que fue en vivo, para mí genial, porque nos conocemos toda la vida. Ya. El esfuerzo de ellos, genial. ¿Vale mucho? Sí, de todas maneras, 100%. De verdad me emociona. Oiga, ¿de los cuántos años que viene a comprar el pan? A ver, de toda la vida, pues desde siempre serán los treinta y tantos que empezaron. Me acuerdo, en bicicleta, después en su motito, y no, todo bien. De verdad me emociona. Sí, los conozco ellos como familia, excelente. Bueno, ¿y una invitación a los buenenses que vengan a comprar la marraqueta? De todas maneras, de todas maneras, y que por favor respeten el estacionamiento que tiene Servipan, porque los clientes que venimos todos los días, muchas veces nos cuesta, porque no lo respetan afuera. A pasar una visita. Ya, vos saludos ahí. Ya, vale. Muchas gracias. Pedro Pérez Villarroel, administrador de la panadería Servipan, relató parte de la historia del concurso, donde mencionó que años anteriores ya habían clasificado entre los primeros 10 lugares. Ya, nosotros pertenecemos a nuestra asociación gremial Indupan, Industriales Panaderos de la Asociación Gremial de la Región Mexropolitana. Es un concurso que se está haciendo aproximadamente hace 6 años, cumplimos 6 años. Anteriormente, hace 4 años atrás, participamos también, estuvimos dentro de los 10, pero no clasificamos, no llegamos al primero ni segundo. Y con mucho orgullo y fortuna, gracias a Dios, ahora hemos tenido... Participamos nuevamente y sacamos el primer lugar. Y contento. ¿Cuál fue el premio que se ganaron en este concurso? Un premio muy bonito, una medalla, un galvano, una copa muy bonita, no sé si la vieron afuera, y un vehículo utilitario, un Chevrolet, cero kilómetros. Ya, oye, cuéntanos, ¿cuántos panaderos trabajan acá con ustedes? Acá en la panadería nosotros tenemos nueve panificadores. Son chiquillos que trabajan por muchos años con nosotros, que tenemos mucho precio y cariño, y queremos destacar el trabajo de ellos en realidad, porque esto se debe al esfuerzo, al sacrificio de ellos, como también a nuestra familia. Trabajar en panadería no es fácil. Llegar a esta final, sacar una buena marraqueta, acomostar las calidades de harina hoy en día, no es bueno. Algo muy positivo en la mañana, tuve la oportunidad, la grata fortuna de compartir con el ministro Álvaro Lizalde, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y se comprometió en dar ayuda, porque nosotros en este momento, lo que es la panadería tradicional, estamos pasando por un momento crítico, en el sentido de que estamos muy mal en cuanto a mano de obra. Y afortunadamente, esta panadería, al igual que los demás, hay mucho trabajo, pero falta mano de obra. Entonces la ministra se comprometió con nosotros, se firmó un convenio, un protocolo, donde se decidiera reforzar todos los procesos de facturación, la gente que está sin trabajo, se va a invitar a nuestro gremio, se van a hacer cursos totalmente gratis, y van a tener la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de darle más trabajo a más gente. Un trabajo muy bueno. Estamos muy contentos con este premio, y también los guinenses que vienen a comprar el pan acá. Ah, sí, bueno, y también, justamente, tenías razón, darle gracias a nuestra clientela. Acá esta panadería se abre 20 para las 6, 5 y media todos los días, y terminamos a las 20 horas. Y el reconocimiento también es para nuestros clientes, que son clientes fijos. Todo el año nosotros trabajamos casi los 365 días, excepto los festivos que han salido últimamente, ¿verdad? clientes fieles, y darle las gracias a ellos. Bueno, una invitación a los guinenses que se acerquen a comprar esta rica barraquera de acá de Servival. Ah, sí, bueno. Estamos todos cordialmente invitados a probar nuestros productos, y también de muy buena calidad. Hacemos el mejor esfuerzo para sacar este pan de buena calidad, porque no es fácil. Y hay una receta muy fácil, es para sacar un buen pan, uno tiene que tenerle cariño, tiene que gustarle este oficio. Estar todos los días trabajando, estar acá metido, donde las papas queman, estar compartido con la gente, es muy bonito, y gratificante. Darle gracias a Dios y a nuestra Santísima Virgen. Hola, ¿cuál es su nombre? José Miguel Salinas. ¿De qué sector es don José Miguel Salinas? De acá de Buin, de la Villa Gabriela. La Villa Gabriela. Oiga, ¿qué se siente estar aquí trabajando, donde se hace la mejor marraquera? Contento de haber logrado algo, que durante años, todos se han sacrificado acá, para lograr esto. Oiga, ¿qué talento hay que ponerle para que quede la marraqueta buena? De todo, más, tenerle amor al trabajo, más que nada, porque igual es sacrificado. Sí, sí, sacrificado. Oiga, ¿cuántas marraquetas jueces usted aquí? ¿Cuántos kilos marraquetas jueces todos los días? Por lo menos, son, ocho sacos, siete sacos, de pura marraquetas. ¿Pura marraquetas? Sí. ¿Y se ayuña, marraquetas y todo eso? De doce a trece sacos. Trece sacos. El día. ¿Usted está contento de trabajar acá? Sí, sí, hemos logrado, bueno, junto, hartos logros hemos tenido ellos, como he tenido yo, porque, al parecer soy más antiguo, veintiséis años acá ya, sí. ¿Quieres que manden un saludo a los buinenses que vengan a comprar pancitos? Un saludo a todos los buinenses y a todos los que me conocen que vengan a comprar pan acá de Buin. ¿A la Servipan? A la Servipan. Talento panadero y amor al trabajo han sido la clave para que Servipan se llevara el cetro a la mejor marraqueta y el aplauso y el reconocimiento de todos los buinenses.